¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Estáis muy bien? ¿Y vosotros? ¡Hoy vamos a guardarte a mamá en cuatro! Que fue votado del uno al cuatro, fue votado como el más querido. Pero un padre que busca a su hijo desaparece. Vale, ahora, si no me equivoco, tenía que coger. Ahora salían los otros dos, pero... a ver. ¿El dron? ¡Ah, míralo! Ahora salían los dos locos esos, Tomateki y Chamateki. ¡Ah! 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 ¡Una tortuga y un camaleón! ¡Me quieren devorar! No sé qué me pasa hoy. ¡Ah, que estoy volviendo para atrás! ¡No, qué bobo! ¡Qué bobo soy! Estoy volviendo para atrás. Estoy volviendo para atrás como un loco. Como un tonto. No os lo podéis creer. Por cierto, he hecho un Hama Bite, o como se diga. Bueno, lo he hecho con Hama. Ah, es verdad. Tengo que coger al Inderdy. Ah, me dirás, coge a tu amiga. ¡Ahí vienen los locos! ¡Vienen los borrachos! Están borrachos los locos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 Estoy perdido, estoy perdido. No, por aquí no, por aquí no. ¡Corre! ¡Me pierdo, me pierdo! ¡Corre! ¡Vienen como unos locos! ¡Ah! ¡Una tortuga y un cabaleón borracho! ¡Una tortuga y un cabaleón borracho! ¡Me quieren comer! ¡Una tortuga borracho! ¡Un cabaleón borracho! ¡Y un cabaleón borracho! ¡Me quieren devorar! ¡Hola! 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 ¡Tú ahí! ¡Venga, nos vamos, Little Big! Oye, ¿por qué ahora me sigues? Oye, ¿por qué ahora me sigues? No, 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 no. Oye, ¿por qué ahora me sigues? ¿Por qué ahora me sigues? No, no, no. Lo que ya миллиbum y me sigues, Recuerdo cuando todo el mundo creía que Vitor Yigel se iba a llamar Yester Adiós Little Big Ahora me engana el sheriff Y me lleva Susana de... Y esto Pues no sé Vale, ya estoy aquí Me tiene apresado el sheriff Toaster Que no soy un crimen No soy un crimen No soy un crimen No soy un crimen Perdón Sí, sí, fui yo Sí, fui yo Eso no es Sí, muchísimas veces Sí, antes Hace un rato Y por qué te he sentido No, a Vitor Yigel no lo he visto Alguien Alguien Una persona se creyó que Hiciera Tomateke Chimateke ¿Sí? Sí ¿Eres tú? Sobvio que no Si eres tú, tonto Bueno, ahora mismo te estoy viendo Pero no Pero por qué me haces esa pregunta Si eres tú, sheriff Oye, pero dónde está Little Big Déjame salir Hola, sheriff ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Oye Tengo el hombro lesionado Uy Yo voy primero Sheriff Yo le doy Ah, no puedo Bienvenida al reino ¿Y por qué yo tengo que ir al reino? La reina Pero espera Primero voy a De esto Naranja Vale, está bien Mira, ahí está Mi cuarto personaje favorito La reina La primera es La primera es La segunda es Little Big Pero cuando está malvada La tercera es Slowseline La cuarta es Bambalina La quinta Ah, no La quinta es La quinta Y la sexta es Kidiseurus Hola Hola Huelen mal tus pies Te huelen los pies Me voy No, no Me voy No, no puedo Hola Hola su majestad ¿Qué tal le va la vida? Qué guapa Creo que me he enamorado de Muncelia Tú eres una madre preocupada ¿Cómo lo sabes? Ya, exacto Sábelo todo Ya, es el único ciudadano ¿Quieres mirar a él? No, me Gracias. Bueno, vale. Socio. Yo no soy tu socio. ¡Hombre! Mira quién está aquí. No digo ni pío. Little Big sí dice pío. El mundo de la reina se vuelve rebelde. Uy, no lo sabía, sheriff. Ah, tú sigues ahí. Ya, porque se escaparán los hijitos. Porque Sierra Dadu no, pero los traviesos, los que no son Sierra Dadu, sí son hijitos de Bonsquilla. Como ella ha dicho, una madre preocupada puede detectar a un padre preocupado. Mira quién está ahí. Está ahí Mr. Cabotman. Hola, Peter. ¿Dónde está ahí? Chino. ¿Qué tal? Little Big, Little, Little Big. Ahí te quedas. No me sigas, Cateta. I'm from Little Big. ¡Hombre! El Captain Fiddles. Mr. Cabotman. Vamos a ver si lo tenéis aquí. El pobre. I'm from Little Big. Esto no me da igual. Little Big. Little Big es la pollita. No, 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 no. He dicho una mala palabra. Lo siento. Se me había olvidado de su significado. Os pido perdón, amigos. Lo siento muchísimo. Lo he liado. Lo he liado. Lo he cagado. No, he vuelto a decir una mala palabra. Lo siento, amigos. No volveré a decir una mala palabra nunca. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Dónde hay feo? ¡Eh! ¿Cuál es el color del martillo? Mi miedo Pobrecito Pobrecito Shiri No es bueno Es bueno Es bueno, en serio Mira Giggle Y ahora cuando la gente se da cuenta de que ¡Oh no! No se llama Jester Se llama Mira Giggle El Sheriff Toaster ¡Lirabig! Ven aquí ahora mismo Cochina Cochina marrana Ahí te quedas Ven aquí ahora mismo, cochina ¡Oye! Uy, se cayó ¡Cog! ¿Por qué no me deja cogerla? Bueno, pues ahí te quedas Me da igual Está enfadada conmigo Hola, xerife Hola, xerife Hola, sapo Ok, ya me sigamos Vamos A ver Voy a traer al tronchito ¡Y tú le vas a dar aquí! Tronf Tonto ¡Eh, tú! Little pig Cochina Ven aquí ahora mismo Ponte en mis brazos Cochina marrana Bueno, pues ahí te quedas tú misma A mí creo que hay alguien cerrado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde llegué? ¡Ran! Ahora ya Hasta afuera ¡Hola! ¡Ya viene el bicho feo! ¡Ábrete, sésamo! ¡Veo! Ese amigo mío Yo cuando lo vi por primera vez Quería que se refería a Peter Jiggle Con ese amigo mío Que decía Ese como Que es mi amigo Bueno, amigos Lo vamos a dejar por aquí ¡Peter Jiggle me ha dado un susto de muerte! Así que Y Little pig es muy mala Así que bueno ¡Adiós!